Ay, yo, dime la maica, chino, el cabrilla, México en la zona, o si elito mex. Dicen los rumores que tú andas suelta, ando con el maico en la combi completa, pégate. Pura bellaquera, mis ojos en lo que ven, y yo con un perreo pa' pegarte a la pared. Dicen los rumores que tú andas suelta, ando con el chino en la combi completa, pégate. A perrearte, darte, 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 duro contra la pared. This is Little Mix, mátalos, papi. Dicen los rumores que tú andas suelta, y yo con un perreo pa' pegarte a la pared.